¿Por qué no? ¡Cuándome una cumbia! Cumbia ¡Se llama donde tú estés! Sabroso ¡Malditos hippies! Manja ¡Ahora escucha la letra! Tú eras la sombra de mi luz ¡Todo el mundo bailando está para la lenta! ¡Ahora escucha la letra! 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 Donde tú estés Donde tú estés Donde tú estés Donde tú estés